Bienvenidos a un nuevo análisis. En esta ocasión vamos a analizar Lucy, recientemente estrenada y dirigida por Luc Besson. ¡Vamos allá! En el cine, como en el teatro, como en la literatura, como en la pintura, como en cualquier arte, es necesario saber lo que uno va a ver cuando se mueve hacia, por ejemplo, en arte, hacia una exposición, o en literatura, hacia un libro que va a leer y quiere leer. Lo importante es saber quién es el autor de esa obra, ya sea de pintura, de escultura, lo que sea, y qué representa, ¿no? Al menos... ¡Joder, puta mosca! Dios... O al menos tratar de tener una mínima idea. Lo que sucede, por ejemplo, en el arte de la pintura, o... sí, más bien en el arte de la pintura, si a ti no te gusta el arte contemporáneo que llaman ahora, que por ejemplo es un cuadro pintado de negro y sin nada más, y que se supone que eso representa algo, a mí por ejemplo esto no me dice nada, me parece una completa mierda, si a ti no te gustan este tipo de cosas, pues tienes que tratar de no ir a verlas, o al menos no pagar por ir a verlas. Si es que te invitan, bueno, pues ve, pero tratar de no gastarte dinero y tener bien en la cabeza saber qué es lo que vas a ver. En el cine sucede lo mismo, cuando tú por ejemplo vas a ver una película de Michael Bay, sabes que el argumento no va a ser precisamente el fuerte de la película, y que la mayor parte de la duración de la película van a ser explosiones, acción y destrucción a mansalva y sin parar, ¿no? Es lo mismo que si vas a ver una película de Lars Bortrier, pues no va a ser políticamente correcta y no va a tratar unos temas nada normales, joder, con la mosca, coño. Seguimos, seguimos, ya no, parece que no está. Con Luc Besson sucede lo mismo, Luc Besson es un director francés que tiene un tipo de cine bastante peculiar, podríamos decir que sus películas no tienen un argumento convencional, siempre tienen muchas rarezas o muchas cosas extrañas alrededor de la propia película. Y con Luc Besson no iba a ser un caso diferente, con Luc Besson ya se veía que el argumento podía ser mínimamente interesante, pero que seguramente la forma de llevarlo a cabo por el director iba a ser muy desconcertante y quizás a muchos espectadores no les guste. Y es lo que sucede, la verdad. Luc Besson es una película decepcionante, al menos en mi opinión, puede que los espectadores opinen que es una buena película o que representa bien lo que Luc Besson quería representar. Tiene muchas características propias del cine de este autor, ya sean los planos, la forma en la que sostiene las escenas, o como digo, las multitud de rarezas que tiene la película a medida que avanza. Sí es cierto que cuando comienza la cinta parece medianamente normal un argumento típico, una historia típica, dentro de lo extraño de esto de usar el 10% o el 20% del cerebro y todo esto, y de que Lucy, Scarlett Johansson, se convierte en una mula para transportar droga a otro lugar, dentro de esta aparente trama un poquito rara, todo va siendo más o menos normal. Pero, claro, a medida que avanza la película, se nota que el argumento va perdiendo fuelle, ya no sabían muy bien qué hacer con el guión a medida que la capacidad cerebral de Lucy aumentaba y tenían que empezar a meter relleno y a meter acción sin ninguna necesidad. Porque, decidme, los que habéis visto la película, y si no la habéis visto, pues lo habréis visto en los trailers, qué sentido tiene la escena de París en la que Lucy va conduciendo un vehículo a toda velocidad por las calles de París y el resto de coches, pues, se estrellan y se chocan entre ellos porque no pueden controlarlo, ¿no? Ya que Lucy va demasiado rápido y se choca contra ellos y tal, pero, claro, como ella tiene una capacidad cerebral muy fuerte, pues, muy alta, nunca se choca ni nada. ¿Qué sentido tiene esa escena? ¿Es una escena con gran potencial argumental dentro de la historia? Pues la verdad es que no, es que no tiene ningún sentido argumentalmente hablando. Es una escena simplemente para meter acción y meter un poquito de relleno. Y lo desconcertante es que haya que meter relleno en una película que, sin contar los créditos, dura 85 minutos. Y es muy raro tener que meter relleno en una película así. Pero, si la historia no da para más, tienes que hacer algo. Y meter acción es lo más sencillo, quizás no lo más barato, pero sí lo más sencillo, y lo que Luke Besson ha decidido hacer en esta película. Es decepcionante. Tiene muchas escenas incoherentes, tiene muchas situaciones raras, los comportamientos de los personajes son muy, muy raros. Hay personajes como, por ejemplo, el policía de París, cuya situación dentro de la historia es que no la comprendo. Sinceramente, no sé ni por qué está ahí, y no sé por qué es necesario meter a Scarlett Johansson, darle un beso en mitad de la película. No sé qué sentido tiene esto dentro de la historia, propiamente dicho. Los policías de París también parecen realmente retrasados, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que veas a unos mafiosos coreanos que están sacando metralletas y pistolas y un montón de armas delante de tu cara, y tú, en vez de detenerles, te metas dentro de un hospital? No, un hospital, no, una biblioteca. Es muy desconcertante. En Taiwán, Lucy también llega con una pistola y empieza a entrar en un hospital sin que nadie la detenga y sin que nadie se dé cuenta de que lleva un arma hasta que entra en un quirófano. Esas zonas están bien protegidas, al menos aquí en España, no sé cómo serán allí en Taiwán. Entrar con una pistola en un hospital hasta un quirófano me parece realmente imposible, al menos aquí en España. No sé si en Taiwán será así, supongo que será igual que aquí, pero bueno. Y otro punto extraño es, a medida que avanza la capacidad cerebral, los poderes que va teniendo Scarlett Johansson. Parece que el guión se lo han dado a un niño pequeño que le han preguntado qué podría hacer al ser humano más grande. De volar, ser invisible, tener superpoderes, controlar el tiempo, no sé. Y el niño pues les iba diciendo ideas de lo que podría ser un super ser humano y estos guionistas lo iban metiendo poquito a poco mediante el aumento de la capacidad cerebral. Además es muy extraño, un spoiler, aunque bueno, ya he dicho varios, que cuando llega al 40%, me parece, si no me equivoco, resulta que está en un avión y se empieza a deshacer luz y se empieza a deshacer y la solución para que deje de deshacerse es tomarse más droga de esa para que ya vuelva a estar normal. ¿Por qué? Si hay un momento en el que desaparece completamente y se ha deshecho en minúsculos granos de arena o lo que sea, ¿por qué de repente luego en la siguiente escena, buf, está otra vez entera? Son muchas incoherencias, son muchas cosas raras, es cine de Luc Besson, es normal que pasen estas cosas, pero sinceramente el quinto elemento, que es una película de Luc Besson también de esta temática así un poquito extraña, tiene para mí un argumento más sólido y más inteligente, muchísimo más inteligente que esta película. Y la verdad es que es muchísimo más entretenida. No digo que el ritmo de esta película sea malo, la verdad es que el ritmo es bastante constante, está bien y no te llegas a aburrir durante toda la duración de la cinta. Pero sin embargo hay algo dentro de mí que no me convence del todo. Y es que la película es bastante mala y bueno, fueron 3,90€ lo que me gasté, no, 3,90€ para ir a verla, así que quizás el daño interior no es tan grande. Por último destacar los efectos digitales, me parecieron bastante correctos, salvo quizás al final un poquito el pendrive este estelar, un poquito raro, eso no me gustó del todo. Pero los efectos especiales de Light and Magic la verdad es que están muy bien hechos y la banda sonora me sorprendió, me gustó bastante. Yo creo que también la banda sonora es lo que consigue que la película siga siendo muy entretenida durante todo el trayecto que dura. Se me ha olvidado comentar las actuaciones. Scarlett Johansson parece que en algunas ocasiones no se cree el propio bien de la película y parece que le iban dando las escenas a medida que las iba a rodar. En algunas situaciones se ve esto. Tiene un primer plano también muy bien sostenido, hacia la mitad de la película si no me equivoco, y eso está bastante bien. El trabajo de Morgan Freeman en la película es explicar las ideas del director al espectador. No tiene otra situación. Los personajes no son planos, son unidimensionales. La verdad es que es imposible encontrar un personaje más plano en una película medianamente con un plantel de actores tan bueno como este. Al menos es lo que recuerdo yo así ahora mismo pensando en otras películas. Como último apunte ya personal fuera de la película, quiero lanzar un guiño quizás o una advertencia a los distribuidores de cine, más bien a los exhibidores de cine de aquí de España. Los miércoles el cine está a 3,90€. La verdad es que la sala estaba hasta el culo. Tardamos, la gente con la que fui, mis amigos, tardamos media hora en llegar hasta la sala de cine. Hasta la sala, no perdón, hasta las taquillas. Y cuando íbamos a comprar las entradas, se había acabado la sesión que queríamos ir a ver. Tuvimos que ir a la de dos horas después y nos tocó en la fila 6, es decir, la parte de abajo, cuando lo ideal es estar medianamente a media altura, quizás un poquito más alto en la sala para ver bien la película. Es decir, el cine estaba hasta el culo. La sala estaba llena completamente, 300 y pico butacas llenas. Si hacemos un cálculo mental, bueno, mental, más bien con calculadora, de lo que recauda un cine con una sesión de estas, 3,90€, 3,90€ por 300 personas que hay en una sala, son 1.170€, casi 1.200€ en una sola sesión, en un día que puede tener a lo mejor 40, 50, 60 sesiones en ese cine. Y comparémoslo con un precio que tiene, por ejemplo, los sábados, que si no me equivoco ahora mismo está en 8€ o algo así. Ponle que la sala no se llena, porque es imposible, está como 60 personas dentro de la sala. Pues el precio no llega a superar los 500€. ¿500€ o 1.200€? No sé, yo no soy economista, no sé nada de economía, la verdad, pero a mí algo me dice en la cabeza que ganar 1.200€ es mejor que ganar 500€. No digo que pongáis el cine a 3,90€ durante todos los días de la semana, porque eso es algo que no, la verdad es que no. Pero, ¿qué os cuesta ponerlo a 5€, 5,50€? 6€ como mucho si es una película en 3 dimensiones. ¿Por qué tenéis que ponerlo a tanto dinero, 9€, 10€ las películas? Sé que luego el exhibidor solo se lleva el 30% de la recaudación del cine, porque se tiene que ir al distribuidor, se tiene que ir a una parte a la productora, se tiene que ir a una parte a los impuestos, pero el 30% de 1.200€ son casi 400€, un poquito más de 400€. ¿Por qué es necesario poner el cine tan caro? No lo entiendo. Lucy, una película decepcionante, no os la recomiendo. Si la queréis ver, preferiblemente descargada de internet y así no perderéis dinero, ya sean 3,90€ o lo que cueste en el país en el que estéis, ya sea Chile, Colombia o el país que sea. Un saludo y nos vemos en la próxima crítica, que será seguramente el origen del planeta de los simios y después el amanecer del planeta de los simios. Voy a tratar de hacer las dos puestas un día detrás de otro. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.